TRISEMA JOYEROS Sus joyas deterioradas o rotas No dude en visitarnos Le asesoraremos en lo que necesite Su satisfacción, nuestro compromiso ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil Tenemos todos los permisos de conducción Con los mejores precios Permisos con todo tipo de motocicletas Coche, camión, trailer y autobús Ven a conocernos y disfruta de más de tus test online Y si eres conductor profesional En Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos Que necesitas para el desarrollo de tu profesión Cursos CAP y ADR Tanto para la obtención como la renovación Todos los meses Cursos bonificables para las empresas Recuperación de puntos Carretillas elevadoras Autoescuela Marcos Abad Sola 45 Gandía 96 286 9878 Info arroba autoescuelamarcos.com Inmobiliaria Urbatic Vendemos tu propiedad al mejor precio Reinventando la forma de vender propiedades Con nuestra experiencia de 30 años Estamos ubicados en el corazón de Gandía En Plaza Colomets Brindando una mayor difusión para tu propiedad Como miembros de la MLS Gandía y la Safor Ofrecemos un plan de marketing personalizado Para tu propiedad Mejor posicionados en redes sociales Y portales inmobiliarios Nuestro equipo de 7 personas Se mantiene actualizado con formación continua Confía en nosotros Para una experiencia inmobiliaria excepcional Descubre en Peumóvil Los nuevos 208, 2008 y nuevo 3008 híbridos no enchufables Desde 175 euros al mes con Stellantis Finance Visítanos en Peumóvil Único concesionario en ventas de la Safor En Avenida de Alicante 156 Gandía Tu Peugeot híbrido no enchufable Ya está aquí Peumóvil Tu concesionario Peugeot oficial en la Safor Avenida de Alicante 156 Gandía Tornem a la Fira de Gandía Ara per conèixer de primera mà Que és el que ens deparen aquesta vesprà Vingueu a miu i ho descobrim tots junts La primera parada que farem és així En la plaça de la Escola Pia I estem escoltant musiqueta I Aranta i a mi Aranta és la que està darrere la càmera Ens està entrant ganetes de ballar Ella jo no pot Però jo me'n vaig a ballar Conta'ns un poquet què és el que fareu així avui Doncs mira farem unes cançons Variaes, farem jotes Farem fandangos, farem boleros Farem tota classe de la música tradicional valenciana I esperem que vinguin gent a ballar Bueno ja en tenim ahí de balladors Tenim gent que disfrutaran ballant i això Venim quasi tots els anys han vingut així Escolta, hi ha moltíssima gent així Desvenís de vindre, clar Molt bé, i quin és un poquet el repertori que cantareu? El repertori, però mira, cantem moltes de sí Per exemple, l'U de Marxoquera És de sí, la Jota d'Or L'U d'Or Que són cançons que són de la Safor També en tenim altres que li hem posat lletra varià Que també hem clavat lletra de la Safor O sigui, la Safor m'ho l'estimem molt nosaltres En això Després agarrem música De la Vall del Baida Bé, tot música de proper tradicional Valenciana i nostra, clar, per supost Molt bé I sabem que la Rondalla és un dels tresors de la nostra terra Sí, sí Un poquet, quin és l'origen de la Rondalla? L'origen és, doncs, gent que ens agrada aquest tipus de música I n'hi ha gent que ja s'ha jubilat N'hi ha gent que més jove s'ha incorporat O sigui, que més o menys dura I per cert, una cosa N'hi ha gent de Castelló Robat De Ròtava D'Alfavira De Gandia N'hi ha de tot Jo mateixa soc d'Oliva Bueno, n'escuta en la font, soc d'Oliva O sigui, que n'hi ha que venen de la ribera A dir-te, doncs, mos agrada i voldríem estar amb vosaltres Doncs desvenits La xica esta que canta Una viu en Villalonga L'altra viu en Marxoquera O sigui, que som gent variada per tota la sabó Vicent també és de Xeraco, viu en Palma O sigui, que som gent Com si fóra una ONU Que mos agrada tot el tipus de cançó esta La música esta El tipus del ball I tot això mos agrada I tot això mos agrada La música La música La música La música La música La música Hem passejat un poquet per ací Pel passeig de Germanies I ens hem aparat ací Perquè n'hi ha un espectacle Per a nens Que ací està Maite García Que és un poquet l'auxiliar De tècnica de cultura D'ací de l'Ajuntament de Gandia I ens explicarà un poquet De què va això Conta'ns un poquet Hola, què tal? Val, doncs este espectacle És un pallasso clàssic És mime I és Porta molts anys De trajectòria professional Formava part d'una companyia Ara s'han separat I és un home Que porta moltíssims anys Llavors es crida moltíssim l'atenció Riuen molt És molt graciós Este matí ja ha fet un passe És mitja horeta d'espectacle I Normalment Acumulem unes 200 O 250 persones Més la gent que està de peu I la veritat és que ha agradat molt este matí Nosaltres contractem Mirem i bueno N'hi ha alguns que tenim més èxit que uns altres I este ha tingut molt d'èxit este matí I ara repetim Vale, perquè un poquet la idea Des de Cultures també Oferir activitats per a tots els públics Sí Normalment públic familiar Sempre N'hi ha alguns que són més adequats per a xiquets Però sempre públic familiar O tots tipus de públic Públic adult De tota manera El teatre de carrer És una característica pròpia del teatre de carrer Que és que té que ser adequat Per a tot tipus de públic Perquè és aquella persona que va pel carrer I es para i s'assenta Perquè molta gent no va al teatre Edifici tancat Se'l troba pel carrer I això és lo interessant del teatre de carrer Lo que més ens agrada A nosaltres ens ha passat això un poquet Ens hem trobat ací al carrer I així ens quedem A veureu què tal Moltes gràcies Gràcies, val la pena Adeu Fer Catastrofer És l'artista que farà l'espectacle de mimètica I un poquet de clown Explica'ns un poquet Què és el que faràs? Bé, ara sortiré a jugar Perquè tinc unes pautes Però bàsicament en aquest espectacle Que és molt obert Surto a jugar amb la gent O sigui que està obert No sabem el final Vale, o sigui que cada espectacle és únic, no? Cada espectacle és únic O sigui, tinc una temàtica Però finalment com es fa amb el públic Cada espectacle és únic, sí Vale, i per a qui no t'hagin vist mai Per animar-lo a vindre a que vega algun espectacle Què li diries? Algunes paraules així na suggerents Home, que si volen riure I també si miren bé entre línies Emoció i un pensament D'un pallasso També Que vinguin Que vinguin Perquè és una oportunitat És un espectacle molt simple Que fa molt gran A l'escena Vale, i el públic Tant els xiquets Que més grans Sí, per a tota la família No és per xiquets Només per xiquets És per a tota la família O sigui, que vinguin junts Molt bé Molt bé, doncs ja està Moltíssimes gràcies I que vagi molt bé Ens quedem a veure-ho ara, eh? Sí, sí, sí I bones festes Per tu i per tota la família Igualment Tres, si t'o 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 t ¿Cómo están, Mitri? Gracias. 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 Hay muchísima oferta hoy de espectacles y de cirque y así tenemos una otra. ¿Cómo el diuen a tú? Hola, Matías. Matías, ¿qué te ha parecido el espectáculo? Pues precioso, la verdad. De hecho el primer año que lo veo es un gran y me ha parecido alucinante. ¿Volverás? Vivo aquí, pero sí, todos los años vengo aquí. Me encanta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es vuestro nombre? Mi nombre es Ángelo. Mi nombre es Claudia y la compañía se llama Proyecto Cabauri. Muy bien. ¿Y qué es lo que habéis hecho? Un poquito así. ¿El espectáculo cómo es? ¿En qué consiste? Bueno, el espectáculo se llama Lullaby, que en inglés es Canción de Nana y va sobre la conciliación. Son dos parejas acróbatas recién estrenados como padres y su reto hoy es conciliar el trabajo con la crianza. Y ahí mezclamos acrobacia, comedia, humor... Muy bien. ¿Y cuánto tiempo lleváis haciendo este espectáculo? Pues con este espectáculo llevamos un año y tres meses. Llevamos poquito tiempo, sí. Bueno, pues bastante. ¿Y es vuestra primera vez en Gandía? Pues no, hemos actuado ya hasta la tercera vez en la Fira y Festes. Hemos ya venido dos años con otros dos espectáculos y ahora esta es nuestra tercera vez. Muy bien. Pues esperemos que sean muchísimas más. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! Tal com diria el nostre estimat Grup Zoo en una de les seues cançons, la plaça está barrotá. I és que en poquets instants començarà l'espectacle Liberate, que és un homenatge a Rafael Conde, el Titi. Liberate. ¡Gracias! Bona vesprana, ¿cómo estamos? ¡Bien! De categoría. ¿Qué vamos a ver ahora? A ver si vengan con el que sustituís el Titi. Que es el espectacle Liberate, no? Sí, exacto, eh. ¿Le he visto alguna vez? Yo la he visto varias veces. Ya está muerto. Ya está muerto. Sí, no digo este espectacle. No, este espectáculo no lo he visto, no. Yo la he visto actuar el Titi. ¿Y qué esperáis? Bueno, espera, a trobar algo que estiga bien, divertido, que sea poco agradable. ¿Qué esperes encontrarte así en el espectáculo Liberate? Pues mira, algo que para la edad nuestra pues es de lo poco que no hay, pues algo para pasar un rato y veremos un rato. Y recordar al Titi que es de la nuestra edad, así una para carrera. Y para los que son más jóvenes y no lo conocen, ¿cómo describías el Titi? Bueno, yo creo que a la joventud no, porque yo tengo hijos y no creo que es una cosa que les gusta. No sé. No, pero era un cantant, ¿no? Sí, para pasar tú bien, sí. En la nuestra época pues sí. Sí, y te hace ilusión recordar un poquito aquella época. Sí, porque mira, yo seguí pues a... a la Estonia nobrava la seguir prou en ese 50 aniversario, en la Valencia y todas. Ahir va a estar aquí en lo de Estival y Sergio Dalma y Ana Belén y eso. Y, bueno, es lo nuestro. Porque todo lo que hacen para ahí pues ya me es muy dar como nosotros, no. Pero lo menos para mí, pues es más tranquila la tasa y más de la nuestra, ¿eh? Volvemos pues a disfrutarlo. ¿Qué es lo que hace el Titi? ¿Qué es lo que hace el Titi? ¿Qué es lo que hace el Titi? Ay, ufa, ¿eh? ¡Tu gran oportunidad! Anda ya, tú estás al lado, chiquillo. ¿Cómo voy a ir a la región valenciana siendo así? ¿Así cómo? Chiquillo, pues así como somos nosotras, ya tú sabes. ¡Ah, maricones! Chiquillo, cállate. ¿Qué quieres, que no peguen una paliza, no encierren por bajo y malearte? ¡Anda ya! Además, te voy a decir una cosa, Manolito. Aquí el único maricón que hay eres tú. ¡Uh! Yo soy un artista. Sí, sí, un artista, pero maricón. Otra vez, que no hay manera. ¿Quieres que te diga yo quién son los verdaderos maricones? Ya estamos. Ven para acá. Los verdaderos maricones, Manolito, son esos que golpean a un padre o a una madre. Digo. Los que maltratan a una mujer. Los que matan a un ser humano. Pero nosotros que no hacemos daño a nadie, ¡somos artistas! ¡Artistas! ¡Anda que sí! ¡Claro! ¡Artistas! No hacemos daño a nadie. Mira, yo te voy a decir una cosa, Rafael. ¿Qué pasa? Tú lo que tienes que hacer es aceptarte de una vez por todas, tal y como eres. Que tú siempre has sido un hombre muy valiente. ¿Valiente muso? Hombre, lo que se dice hombre. ¡Ay, de verdad, Rafael! Que siempre estás con el cazondeo. Que esta es tu gran oportunidad. Está bien, pero tú te vienes conmigo a Valencia, ¿eh? No me voy a dejar por la región valenciana a mí solo. Vamos, vamos. Y yo no pienso moverme de aquí de Málaga, vamos. Que yo no voy a dejar aquí a mi novio el sordadito. ¡Oye! Que tú ahora tienes un novio sordao. ¡No, un novio sordao! Tú lo dejas. Y te buscas a otro. Además, te voy a decir una cosa. Allí en Valencia, así de sordao. No me digas. Ay, sí. Sobre todo en un municipio. Gandía se llama. ¡Ay, Gandía! En Gandía está lleno de sordao. ¡Ay, qué me gusta, qué me gusta! ¡Ay, una bandida me has convencido! Mira, voy a ver si me doy un prisa y hablo con dos José. ¡No, venga, vámona! ¡No, espérate, chiquillo. ¿Dónde vas? Yo me doy que dulzame. Tengo que así calame. Tengo que no me preocupe. ¡Ya estamos! No me voy a presentar así allí de repente. Pero tardo cinco minutos. Nada. Cinco minutos. Cinco minutos es lo que yo sé, lo que tú tardas. ¡Cállate! ¡Qué mierda! ¿Quiénes ya querés? Pero nada así. Un poquito más que le dices así. Me llame Titi, joder. Y saludos. Lo que llame Titi, mira. La madre, mi hija. Porque niño yo de Titi. Pero no importa algo, ya. Porque de Titi, 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 rita. ¡Ole! De Titi, 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 lo tengo. Yo de Titi, lo tengo. Yo de Titi, lo tengo. No me llame Titi, oh! Puedo un solucita. No me llame Titi, mira. Llámame, mi hija. ¿Quién me llame Titi, mira? Puedo un solucita. No me llame Titi, Llámame, mi hija. Y es Andorla. ¡Aquí! La vida privada de los demás, anda ya, anda, anda, de verdad, que te has vuelto loca, maricón, que vamos, que si no se no te cuento nada, a mí es que me lo han contado en la carnicería, digo, pues yo voy a contárselo a Rafael, que seguro que le interesa, pero vamos, que no te preocupa, que no te cuento nada más, pero mi amiga, la del tercero, seguro que le interesa, que nunca ha venido, ay, ay, Rafael, pantalón, ay, Rafael. Con lo poco que te gusta a ti, que te critique, y te van a meter al culo, ay, 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 a ver si arreglo esto, por favor, ay. No puedo con la gente, que tiene hipocresía, es un tema latente, de cada y cada día. Se meten en cuarentorón, para saber de ti, y yo vivo contento, y así suelo decir. Pero por qué, por qué, por qué, por qué, todos quieren saber, de mi vida privada, pero por qué, por qué, por qué, por qué, y por qué, si nadie a nadie le importa el ganar. Yo soy, igual al peregrino, sin dejar, caminar, y vivo, y yo mi destino, sin herir a los demás. Porque somos así, y no nos damos cuenta, y antes de criticar, debemos decallar, y darnos todos una vuelta. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué y por qué? Todos quieren saber Ay, de mi vida privada Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué y por qué? Si a nadie a mí le importa nada Yo soy un marco sin rumbo Sin dejar de la negra Si yo vivo en este mundo Tú puedes hacer igual ¿Por qué somos así? Y no nos damos cuenta Y antes de criticar Debemos de caer Y darnos todos una vuelta Porque es pecado por el tal Hablar, hablar de los demás Y Dios, y Dios lo tiene en cuenta Trisema Joyeros Somos la primera compraventa que abrió en Gandía Años de experiencia nos avalan Compramos y vendemos oro y plata Tanto nuevo como de segunda mano Tasamos y compramos joyas También existe la opción de recomprar sus joyas Y poder recuperarlas en caso de tener un imprevisto Y necesitar efectivo Disponemos de taller propio Hacemos diseños personalizados Y arreglamos sus joyas deterioradas o rotas No dude en visitarnos Le asesoraremos en lo que necesite Su satisfacción, nuestro compromiso ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil Tenemos todos los permisos de conducción Con los mejores precios Permisos con todo tipo de motocicletas Coche, camión, trailer y autobús Ven a conocernos y disfruta de más De tus test online Y si eres conductor profesional En Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos Que necesitas para el desarrollo de tu profesión Cursos CAP y ADR Tanto para la obtención como la renovación Todos los meses Cursos bonificables para las empresas Recuperación de puntos Carretillas elevadoras Autoescuela Marcos Abad Sola 45 Gandía 96 286 9878 Info arroba autoescuelamarcos.com Inmobiliaria Urbatic Vendemos tu propiedad al mejor precio Reinventando la forma de vender propiedades Con nuestra experiencia de 30 años Estamos ubicados en el corazón de Gandía En Plaza Colomets Brindando una mayor difusión para tu propiedad Como miembros de la MLS Gandía y la Safor Ofrecemos un plan de marketing personalizado Para tu propiedad Mejor posicionados en redes sociales Y portales inmobiliarios Nuestro equipo de 7 personas Se mantiene actualizado con formación continua Confía en nosotros Para una experiencia inmobiliaria excepcional Descubre en PeuMovil Los nuevos 208, 2008 y nuevo 3008 híbridos no enchufables Desde 175 euros al mes con Stellantis Finance Visítanos en PeuMovil Único concesionario en ventas de la Safor En Avenida de Alicante 156 Gandía Tu Peugeot híbrido no enchufable Ya está aquí PeuMovil Tu concesionario Peugeot oficial en la Safor Avenida de Alicante 156 Gandía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!